¿Por qué vives adormecida, mujer? Entre Fernando que no permite que ni el aire te toque para desplimarte y Soledad que no deja que nada ni nadie aduine tu vida perfecta, no te dejan vivir. ¿Qué no te das cuenta? Hermana, tienes ya 50 años. Vive, mujer. Toma las riendas de tu vida. ¡Gracias!